¡Pura vea! ¡Pura vea! ¡Pura vea! ¡Pura vea! ¡Aló! ¿Qué mi hermanillo? ¡Pura vea, ma! Ma, ¿cómo le ha ido con la tita que está saliendo, ma? ¿Cómo era que se llamaba? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Yanixa, ma! Ma, y ahora ya hizo un día que la vio, ma, y dice que le seteó, ma, pero que no le hizo ni mate ya, porque su alma le tiene respeto, ma, sí, sí, ma, ma, por eso lo llamo ya. Yo sé que usted es el que patea al gato y lo asolea con el asunto de las guinas, ma, y dice, ma, como yo embarqué tan jovencillo, ma, de vivir con Cindy, ma, para que al final la vara se chaspagueara, ma. Sí, ma, entonces me perdí la mitad de la película, ya, y para luego estoy hecho un bostezo, ma, ¿entiendes, ya? Sí, cuestión de práctica, ¿me entiendes, ma? No, no le esco en detalle ya quién es, porque me va a decir que estoy como bebé de pecho, lacando, ya. Pero, además, ha sido mi amor platónico de la primera vez que la vi, ma. Ya, lo que quiero son unos consejitos para no hacerlas de la vaca, ¿me entiendes, ma? Y ni me cuente quién es, porque como todo está la mente, la de menos le quito el impulso. Vea, mi hermanillo, lo que hay que tener claro es para que quiera la meneca en cuestión. Si es sólo para entregarse a la pasión, y al calor, y al chispero el momento, o si de verdad está enamorado y quiere tener algo serio, ma. Ma, es para algo serio, ma, si por mi ahora le confieso todos mis sentimientos, así, si mucho aleteo, ma. Ya era que ahora más gara, ma, hasta se me afloja la panza, ma. Solo pensar, ma, que puedo conocerla, ma. Ni me explique, ma, ya, con solo hilo ya está listo para la foto. ¿Y qué? Se sueña con la abuela cada rato y se proyecta como que anda con la abuela. Ma, sí, sí, ma, y ni siquiera, ma, ni siquiera me tengo que dormir, ma, que me quedo así como en babia, ma. Ma, es como una novela que se me arma en la jupa, ma, y ahí yo soy el actor principal, ma, el más miedo, ma. Es más, ma, con solo esto le digo todo, ma, le compuse una canción, ma, agarré una que es conocida, aquella, de abuelo filo, ma, que nos enseñó, ma, carajillas y me inspiran, ma. Bueno, 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 si me sigue hablando, le... Bájale, cuelgo, oiga, ponga atención. Primero, váyense porque su alma no es muy pulida en esa vara, ya. Luego, esto es un desodorantico que le funcione porque a veces lo noto medio agrio. Ya, mozote. Bueno, siga. Segundo, y azúrese, ma, especialmente porque parece un hueso lleno de hormigas y ya pintada, ño. Y trate de comprarse una alucina en tuana y de esas que huelen como a mentica, ya. Las menecas se vuelven como locas y le dicen, ay, que chico, huele. Y ahí usted se aprovecha, ya, y le salve el malajacho y le dice, tita, con el aquí chico. Y le acerca la cara, ya, y a veces de primera entrada le manda un besito, un besito. Tercero, entre menos hable mejor. De por sí parece que un poco yeguas, por pura nervia, pero puede echarse la siguiente hablada, que siempre me hace asustado, ya. Si ve por el teléfono o si está con la meneca, usted le dice, oiga, tita, ¿qué le iba a decir? Oiga, este así que es bonita y me encanta el perfumito que anda. ¿Se entiende? Ya, el filio ahora es como quien no quiere la cosa, ya. Como si fuera la chamaca más natural, para que, ya, tampoco se quiera mucho. Porque si no le aplican el método del desprecio. ¿Cuánto? No regale flores ni peluche, menos darle una foto. Especialmente con el pichón suyo, ya. Lo que sí me parece poderoso es eso que hizo de la canción. Acuérdese, que una guitarra, aunque esté medio la toque, es un arma letal. Y si le da serenata, ni pa' qué le cuento. Más si yo supiera tocar, madre, porque fuera un poquillo estaría loco de tanta huila. Y quinto, a usted no le importa, bien son limpios y donde viene es un lajero, mientras usted le echa un azote. Lo demás lo resuelve al vuelo, ¿entiende? Hasta yo le presto harina, si es del caso, y yo sé que la tía de la abuela hasta un cuartico le puede prestar. O sea, madre, madre, yo ni pienso en eso, madre. No es que esta chamaca es otra historia, madre. Es un caramelito, madre. Algo especial, madre. No es un bostezo, la del barrio, madre. Y por último, no agarre el churuco muy ceñido, porque cualquier chamaca se estina. A más de que sea el color de pepeado y volvemos a lo mismo. Las mujeres se crecen y su alma termina mal otra vez. ¿Me entendió? Imagínese, manillo, copiado y anotado. A él le cuento cómo me fue. ¡Pura ella! ¡Pura pierde! ¡Pura ella! ¡Pura ella!